¡Vive la vida! ¡La, la, 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 la! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¡Descente! ¡Los casillas, cerdos, nudas! ¡Pues conoces la fruta! ¡Así, así! ¡Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal! Versus de latinas, le tenemos por un lado a Shakira, por el otro lado a Jennifer López. ¿A quién elige Willy? ¿Y por qué? Y la verdad que las dos son fuego total. Creo que J. López, hija de Milbón, con la edad y todo es fuego. Creo que en la última presentación que tuvo en el Super Bowl se lució más que Shakira. Pero me gusta más Shakira. Me gusta más Shakira. Votito para Shakira. Votito para Shakira. Y me gustan sus canciones de antes. Creo que Shakira es un ícono mundial. Creo que supera el triple a J. Love. Desde mi punto de vista, tampoco lo tengan otro punto de vista. Y sus canciones de antes me encantan. Sus composiciones, sus canciones, la forma de cantar, ese movimiento de cadera que tenía, que era impresionante. Y Shakira, me quedo con Shakira. Una música que me gusta, Shakira. Lo que hacía era solo una tonta, 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 tonta estaría. Es todo lo que sigo, por ti me he convertido, ¿no? Una cosa que no hace, otra cosa más que amarte. Me quedaría con Shakira. Shakira, creo que en el Super Bowl anterior, pasado, se notó mucho más la preparación de Shakira. Aparte es mucho más juvenil, con los años se nota eso. Una persona mucho más estable. Que, bueno, es al menos lo que se pudo ver a lo largo de los años. Cosa que también viene pasando con Jennifer López. Pero Jennifer López realmente es hermosa, pero no me llena. No me llena como artista. No es así, tipo, pondría la radio, escucharía. No, no, no me gusta. ¿Alguna música de Shakira? Hay una que es la última. Es como una versión reggaetón, pero no recuerdo, no me sé el nombre. Así, malísima para eso, pero la que dice que anteriormente le llevaba de compras, le llevaba a hacer mil cosas, pero que ahora ni siquiera va para comprar la maquinita a afeitar. Las dos mejores, ¿eh? Me está poniendo en una cruzica. Le amo a Shakira, pero últimamente le doy mi voto de confianza a J-Lo, mucho más. Primero porque me sorprendió, viste que Shakira sabemos que hace de todo, multifacética, pero J-Lo, con los años, con toda la vida, con todo, se mueve, baila, te canta. Exacto. Y además, el punto extra va porque volvió con Ben Affleck. Churrazo, bebé de la casa. Ah, bueno. En cambio, Shakira aprovechó el mundial para... También está con una bebé de la casa. Y sí, pero hizo el de... Shakira, era re fan de Shakira. Cuando estaba en el cole, me teñía el cabello cuando ella era pelirroja, yo también quería ser pelirroja con papel chifón y ponía la cabeza en la latona y después al otro día me iba al colegio todo esteñido. Así de fan era. Bueno, ¿fan de la Shakira de antes o seguís siendo hasta ahora? Hasta ahora. Pero bueno, igual me gustaba la Shakira de rockera. ¿Sí? Esa era, sí. Una musiquita de la casa. Perteneciste a una raza antigua, de pies descansos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres tu el. Pienso que el hierro siempre al calore.